Petro con actitud mafiosa amenaza a los bogotanos. Asegura que si no se aceptan sus modificaciones al metro no habrá más financiación para las demás obras de la ciudad. Al modificar el trazado del metro habría un riesgo de nunca terminar la obra, además de los sobrecostos y la demora. Así Petro quiera negarlo y a pesar de la oposición que él hizo y Claudia López al actual proyecto metro, logramos contratar la primera línea en 2017. Se firmaron los créditos con la banca multilateral y el contrato de construcción con el consorcio chino para construir un metro elevado de 24.4 kilómetros por 22 billones de pesos. El inicio de la operación está contemplada para marzo del 2028. Sin embargo, Petro pretende modificar el proyecto, lo cual implica un mayor costo, más tiempo de construcción y un riesgo de nunca terminar la obra. Sin fundamento técnico, el presidente insiste en hacer subterráneo una parte del trazado, lo que podría demorar el inicio de la operación del metro en 10 años con un costo adicional de 17 billones. Una vez más se hace evidente el talante autoritario de Petro y la improvisación de su gobierno. Estos son los problemas jurídicos de modificar el contrato del metro. Primero, modificar las especificaciones técnicas del contrato sin un hecho sobreviviente que lo justifique implica violar el principio de selección objetiva, de planeación y de transparencia. Segundo, la modificación que pretende el gobierno aumentará los costos de tal manera que se debe renegociar con la banca multilateral y seguramente excederá el 50% del valor del contrato, lo cual es ilegal. Tercero, asumiendo que fuera posible la renegociación con la banca multilateral, generaría costos adicionales. El riesgo país que hoy evidencian los mercados implicaría un 80% más del costo de financiación. Cuarto, si el concepto con el que el gobierno pretende modificar la primera línea del metro se aplicara a todos los contratos de infraestructura, Petro estaría justificando, por ejemplo, las modificaciones del contrato de Odebrecht, Ruta del Sol 3, uno de los escándalos más grandes de corrupción del país. Eso sin contar el detrimento al que estaría sometiendo a Bogotá. Finalmente, es inadmisible que por un capricho de Petro sin fundamento técnico se pretenda una modificación unilateral del contrato. Esto socava la seguridad jurídica y pone en tela de juicio el soporte técnico a los estructuradores del proyecto a nivel nacional y distrital, así como los equipos de expertos de la banca multilateral que avalaron el proyecto. Presidente, basta de caprichos, concéntrese en la ejecución de la primera línea del metro y contrate la segunda. Su irresponsabilidad condenará a los colombianos a malgastar recursos fundamentales para la inversión social y acabará con el sueño de las demás regiones de tener sistemas de transporte público eficientes y dignos. Los recursos públicos son sagrados y la vida y democracia implica respetar las instituciones, la nación y el distrito durante años. Más de cinco décadas se duraron para lograr llegar al contrato y a la construcción del metro. Estamos listos para abrir la licitación del metro subterráneo a Suba y Encativa gracias al trabajo de estos tres años. Primero con el gobierno Duque para garantizar la financiación y ahora con el gobierno Petro, que ya hizo el CONFIS el año pasado, que ya hizo aprobar en el Congreso el crédito y está lista la ciudad para abrir la licitación de ese metro subterráneo a Suba y Encativa. Es injusto y absurdo chantajear con no hacerlo, con no permitir hacer esa línea subterránea a Suba y Encativa para romper un contrato anterior que también preferíamos y queríamos que fuera subterráneo. Pero perdimos en las hundas nosotros. Nosotros llamamos a Rafael Pardo en el 2015 para hacer negros subterráneos perdidos. El alcalde Peñalosa con el presidente Santos sacaron adelante ese contrato que es como el metro de Medellín elevado que va en construcción del 18%. Yo también lo prefiero subterráneo, pero no estamos hablando de plata en cortinas de la casa, sino de las obras de infraestructura más grandes del país. Presidente Petro, a usted y a Bogotá le jugaron feo y le hicieron daño. Por favor, no repitan y no le haga hoy a Bogotá lo que le hicieron a usted. No se puede parar en el centro subterráneo en línea 2 y las diferencias institucionales se tienen que tramitar en democracia. Los jardines de Bogotá están al garete. Hay un convenio entre la Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social. Las de Secretaría de Educación que son provisionales están trabajando y hay cuatro profesoras para 130 niños en diferentes localidades. porque a las contratistas de integración social no les ha salido el contrato. Doctor Emel, cuatro profesoras para 130 niños, señores de la personería y de la Contraloría que han estado dirigentes estos días. Ustedes actúan bajo presión como la alcaldesa porque prevención en esta ciudad, señores de la veeduría, no existe. Yo no sé si porque la doctora Viviana es de mi mismo partido, es del mismo partido de Claudia, estuvo en la lista del partido que ha decidido quedarse callada frente a lo que está pasando en la ciudad. Mala cosa de la veeduría. Una entidad que hemos cuestionado tanto. Así que tienen la tarea y quiero de los tres organismos de control, información frente a lo que está pasando en los jardines. Uno, son los que operan directamente, que no están con todo el personal. Dos, los que están con Secretaría de Educación y Secretaría de Integración Social, que solo están las profesoras de Secretaría de Educación. No hay personal de nutrición, ni psicólogas, ni administrativos, ni absolutamente nada. Y tres, los de convenios con las cajas de compensación familiar, que tampoco. Pero si usted va y mira por habitantes de calle, tampoco. Pero si usted va y mira con adultos mayores, tampoco. En la unidad del camino que atiende personas habitantes de calle, cuatro personas, sin psicólogos, sin nutricionistas, sin gestoras sociales, para atender 80 habitantes de calle. Esa es la realidad que vengo denunciando de la Secretaría de Integración Social. Claudia, ponga la cara, conteste. ¿Dónde está? Claudia se quedó callada frente a lo que pasa con la oferta social en esta ciudad.